Evangelio y reflexión del viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, se toma de Marcos 8, del 34 al capítulo 9, versículo 1. Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán, antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué exigente que es Cristo! ¡Qué contundentes son sus palabras! ¡Con cuánta claridad nos señala el camino! Con mucha precisión nos anuncia que la verdadera victoria del ser humano, su verdadero triunfo, su verdadera promoción y plenitud, sólo se alcanzan en el don de sí, en la entrega de la propia vida. El Señor nos invita a poder elegirlo como nuestro primer y gran amor, y ser capaces de renunciar a nosotros mismos, con tal de poseerlo a Él. Sólo así, renunciando a todo lo que nos aparta de Cristo, cargando la cruz, experimentaremos la vida verdadera, la plenitud, el gozo perfecto. No nos confundamos, no es posible una felicidad sin renuncia, una plenitud donde sea el capricho el que se manifieste siempre. Todo lo que humanamente vale requiere de algunas renuncias y sacrificios, cuanto más la salvación eterna. Y este Señor llama a la generación de su época, a la generación que le tocó compartir, generación adúltera y pecadora. Verdaderamente, siento que estas palabras nos las dice el Señor hoy también. Generación adúltera y pecadora. Adúltera en un sentido espiritual, en primer lugar. Adúltera porque hemos traicionado el verdadero amor, el gran amor de nuestro Esposo, de Cristo, que nos ha amado y se ha entregado por nosotros en la cruz. Somos adúlteros como generación y como pulo argentino, en la medida que nos hemos entregado a otros ídolos, a falsos dioses, y hemos renunciado a Cristo. Pero también esta generación es adúltera y pecadora, porque ha dejado ingresar no sólo la apostasía de Dios, sino multiplicidad de manifestaciones de la inmoralidad. Se han normalizado todos los vicios, todas las conductas reprobadas por la Sagrada Escritura, también aquellas que se refieren a la sexualidad humana, hoy son presentadas como un avance, como un progreso. Hoy yo te quiero invitar, querido amigo, a que te dejes golpear nuevamente por estas palabras de Cristo, que nos dice a nosotros, ustedes, miembros de esta generación adúltera y pecadora, conviértanse. Yo los invito a cambiar de vida, a cambiar de mentalidad, los invito a tener un nuevo corazón, los invito a volver a empezar. Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.